Rendición de cuentas, docente Ariadna Yocerin González Ordaz, grado y grupo 3º A, ciclo escolar 2021-2022 Este ciclo escolar no fue fácil ya que todos enfrentamos nuevas formas de trabajo a distancia y presencial, sin embargo reconozco el compromiso, esfuerzo y dedicación que demostraron ustedes y sus niños. En este video les mostraré los logros que sus hijos obtuvieron, así como las áreas de oportunidad que se debe tomar en cuenta para seguir reforzando. También ofrecerles algunas recomendaciones para seguir trabajando conjuntamente. En los criterios de evaluación, la evaluación de aprendizaje es un proceso que consiste en rescatar los avances y aprendizajes que van adquiriendo los alumnos. Durante la vida escolar del alumno, cada docente que atienda a su hijo dará seguimiento a sus aprendizajes, con el propósito de identificar cómo y qué aprende, qué dificultades se enfrenta, cuáles son sus intereses, qué le despierta curiosidad, cómo interactúa y se relaciona con sus compañeros y con otros adultos, e intervenir para que avance de acuerdo a sus características y necesidades personales. Los criterios de evaluación fueron asistencia, observación durante las clases, evidencias, tareas y rúbricas con nivel de desempeño. Trabajamos los siguientes campos y áreas de formación académica. En lenguaje y comunicación, los logros fueron que identificaron y escribieron su nombre y el de sus compañeros, describen características de objetos que pueden ver o no, participaron diciendo adivinanzas, trabalenguas y rimas, expresaron su opinión de textos literarios, comprendieron las lecturas que se les brindaron a partir de la atenta escucha, narran cuentos y describen personajes y lugares de cuentos. En pensamiento matemático cuentan de un rango del 1 al 30, saben los usos de los números en la vida cotidiana, comunican cantidades de hasta 30 elementos, resuelven problemas simples a través del conteo con objetos o dibujos, reconocen las actividades que hacen durante el día y la noche, saben distinguir los objetos largos de los cortos, organizan datos en gráficas, identifican las figuras geométricas y reproducen formas y figuras, esto a través del tangram, juegan con monedas de 1, 2 y 5 pesos en situaciones de compra. En la exploración y comprensión del mundo natural y social, pusieron a prueba sus ideas a través de la experimentación, describieron y compararon diferentes animales, hacen preguntas para la indagación de un tema desconocido, conocen los cuidados básicos para evitar contagios de enfermedades, reconocen las acciones para cuidar el medio ambiente, observan fenómenos naturales y comunican sus hallazgos, conocen zonas o situaciones que los pueden poner en riesgo. En educación socioemocional, reconocieron y expresaron características personales y de su familia, muestran seguridad para hablar de sus emociones, reconocen las emociones y lo que las causan, proponen acuerdos de convivencia en la escuela y en casa, saben que pueden causar emociones en otras personas, proporcionan ayuda a quien lo necesita y reconocen lo que pueden y no pueden hacer solos. En artes combinaron colores para obtener nuevos y diferentes tonalidades, reprodujeron esculturas que han observado, escucharon música variada, saben que pueden hacer sonido con partes del cuerpo y objetos de casa, reconocen los sonidos de diferentes instrumentos, imitan diferentes movimientos dancísticos, cantan canciones con tonalidad y ritmo y expresan sensaciones al observar obras de pintores famosos. Y finalmente, en educación física, participaron en actividades realizando movimientos de coordinación y de equilibrio, proponen de qué manera pueden trasladar un objeto de un lugar a otro, participaron con entusiasmo en las actividades de educación física y saben la importancia de realizar ejercicio. Las evidencias que sustentan el logro de sus niños son los trabajos realizados de forma presencial, los cuales se encuentran en sus carpetas, las tareas en hojas y en la libreta, ejercicios en libreta de cuadro alemán, cuadernillo de actividades, el cual se trabajó tanto en vacaciones como en clases para refuerzo de los pequeños, el libro de Juguemos a leer para acercamiento a la lectoescritura, libro de mi álbum de preescolar, evidencias digitales, así como videos, audios y fotos que ustedes enviaron. En cuanto a las áreas de oportunidad, hay que reforzar el seguimiento de reglas y normas, respetar siempre los turnos, requieren más seguridad para expresarse, necesitan concentrarse más en las actividades, controlar sus emociones y ser más inclusivos entre sus compañeros. Las recomendaciones son las siguientes, hay que respetar sus procesos papás, no hay que presionarlos ni manifestar emociones negativas ante los retos que presenten, hay que dedicarle atención para demostrarle su cariño, leerle siempre algo, darles la oportunidad para que tomen decisiones y se expresen libremente, que hagan ejercicios de agregar y quitar colecciones con materiales que tengan a su alcance y por último evitar darles el celular para fines no educativos. Como compromisos, hay que apoyarlos en sus tareas, ser más cumplidos en tiempo y en forma, estar al pendiente de su aprendizaje una vez que estén en la primaria, hacer caso de las recomendaciones de su docente, mantener la responsabilidad y la asistencia regular a clases. Gracias, les deseo mucho éxito en la primaria. Estaré siempre a sus órdenes si llegan a necesitar mi apoyo. Cualquier duda, aquí estaré y les deseo un excelente día. Por favor, demandar mensaje personal de que ya vieron el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!